Buenos días a todos, se va a proceder a barcos de clube y defensa de la tesis doctorado que va a presentar don Jorge Andrés Hernández Velázquez, titulada Estudio de la Alimentación e Institución de Pozo Armas y Comeribles Tempranos de la Valencia Europea de Autoscobertura, con su permiso voy a dar comienzo a la lectura de la tesis titulada Estudio de la Alimentación y Nutrición de Pozo Armas y Juveniles Tempranos de la Valencia Europea de Autoscobertura en Condiciones de Cultivo Controlado. Para comenzar, la estructura de la tesis tendrá cinco secciones, con una introducción general, donde abordaré el tema de la acucultura, el cultivo de aliotis y el objetivo general de la tesis. Posteriormente, la sección de obtención de semillas, donde abordaré las etapas de acondicionamiento de reproductores, inducción al sobio y fecundación, cultivo de larvas y poslarvas y dos experiencias de alimentación con distintas diatomeas. Luego, el capítulo 1, donde haré una breve introducción al tema, después describiré la metodología y los resultados y discusión tanto del experimento 1 como 2 realizado en este capítulo. En el capítulo 2 voy a realizar la misma metodología, con una introducción, metodología, resultados y discusión, para finalizar con las conclusiones finales del estudio. Para comenzar, está reconocido ampliamente que la acucultura representa una alternativa real para suministrar productos de alta calidad, sobre todo proteína y lípidos, óptimos para la alimentación humana. También, es el sector de la producción de alimentos de mayor crecimiento en las últimas dos décadas. Ahora bien, si analizamos la producción mundial de los productos marinos, vemos que la producción total por pesquería se ha mantenido estancada durante los últimos 20 años, alrededor de los 90 millones de toneladas. Sin embargo, la total de acucultura ha tenido un notable crecimiento en este mismo periodo. Ahora bien, si analizamos la producción de datos de la FAO del 2011, vemos que la acucultura representó un 39% de la producción total. Si analizamos solo la producción acuícola del año 2009, que fueron casi 56.000 toneladas, vemos que el 62% lo produjo China, los restantes países. Donde quiero destacar que España produjo en el año 2009 cerca de 267.000 toneladas. Producción que se ha mantenido constante durante la última década, del año 2000 al 2009. Y un dato interesante aquí, que la producción del 2008, más del 72% es producido por mejillones. Ahora bien, quiero destacar aquí la producción y la utilización de la pesca y acucultura. Donde como vimos, la producción por captura o pesquería ha disminuido, ha tenido una tasa anual de crecimiento desde estos años. Es un 0,6%. Como vimos en la acucultura, un crecimiento 6,2%. Aquí la utilización, quiero destacar, que el consumo humano ha aumentado un 2,7%. Y subrayar que los usos no alimentarios, como pueden ser las materias o los productos utilizados para la fabricación de piensos, ha disminuido un 2,9% en esta última década. Si analizamos los moluscos, que representan más del 19% de la producción total, vemos que la acucultura ha sobrepasado con crece la producción por pesquerías. Un dato que el año 2008, el 64% fue producido por la acucultura. Una estrategia para mantener esta producción de la acucultura es la diversificación de especies en cultivo. Dentro de los moluscos, uno de los productos marinos más apreciados y con valor comercial son los avalones u orejas de mar, todos del género aliotis. Sin embargo, como la mayoría de las especies de importancia comercial, el exceso de pesca ha reducido cerca del 30% de las poblaciones de este recurso, donde la producción acuícola ha reemplazado en parte esta demanda. Si vemos los datos de la FAO del 2010, vemos que dentro de los grupos donde se encuentran los avalones, ha tenido un notable crecimiento desde el año 2003, principalmente debido a la incorporación de la producción de China. Ahora bien, si vemos la producción, excepto el resto de países, vemos que los principales países productores son la República Corea, Australia, Sudáfrica y Chile. Este aumento de crecimiento es más de 350%. Va a ser el aumento de la oferta de la pesca ilegal y la crisis económica mundial, hay disminuido el precio de venta. Sin embargo, siguen siendo un producto de alta demanda, principalmente en el mercado asiático. Aquí en Europa, existe la especie de aliotis tuberculata y la subespecie de aliotis tuberculata cochinea. Ambas especies son consideradas como especies de gran potencial para la agricultura europea, ya sea para satisfacer mercados locales como mercados externos. Con todo esto, el objetivo general de este estudio fue conocer y evaluar aspectos relevantes en la alimentación y nutrición de semillas del avalón europeo, aliotis tuberculata, provenientes de un cultivo controlado. Es así que nuestro primer objetivo específico fue obtener semillas de aliotis tuberculata provenientes de reproductores silvestres, realizando el acondicionamiento reproductivo, la inducción al desove, la fecundación, cultivo de larvas y poslarvas. Entonces, la primera etapa fue el acondicionamiento reproductivo. Para ello, se capturaron reproductores de dos localidades, desde Aguiño y Toraya, donde fueron aclimatados y acondicionados en la CIMAT, utilizando un circuito abierto de agua mar, con un aumento gradal de la temperatura hasta los 17 grados. Las dietas fueron a base de macroalgas, de acuerdo a la oferta estacional. Aquí quiero destacar que todos los grupos utilizados respondieron positivamente al acondicionamiento durante el periodo de acondicionamiento. La inducción al desove, seleccionamos individuos de estado gonadal de 2 y 3, donde la relación fue generalmente de 8 a 10, siempre más hembras que machos, y antes de hacer la inducción por peróxido, fueron limpiados, se indujeron con peróxido de hidrógeno, manteniendo como 90 minutos máximo el inductor, y una vez emitidos los gametos, se estimó la movilidad de espermas y el conteo de ovocitos. La fecundación se realizó a una temperatura de 17 grados Celsius, para fecundar todos los grupos de ovocitos, se realizó un pool de espermas mayor a 3 machos, y se realizó una selección de huevos, a través de la densidad, es decir, se eliminó aquellos ovocitos que tenían mayor flotabilidad. Se comenzó con una relación ovocito-expermio de 1 a 10, hasta llegar hasta 1 a 20, para aquellos grupos de ovocitos que tenían menor de un 50% de fecundación. El cultivo de larvas, primero el cultivo de larvas, es decir, que se utilizó un circuito cerrado de agua de mar, se utilizaron tanques de fibra de vidrio, y debido a que las larvas son lesitotóxicas, los recambios de aguas fueron parciales, diariamente, y cada dos días en forma total. El periodo de cultivo de larvas duró 7 días, a 16 grados y medios, y en las imágenes aquí representan una larva característica de Beliger, y una larva pedi-Beliger con el pie previo a la fijación y a la metamorfosis. El cultivo de poslarvas también se realizó en el tanque de fibra de vidrio y bandejas, el circuito fue un circuito cerrado, con recambios de agua de 2 a 3 veces por semana, y se inocularon, previamente se inocularon diatomeas del género nísica y cilindroteca, de acuerdo a las experiencias previas que realizamos, y las características de las diatomeas debían presentar una biopelícula homogénea, buena adherencia y baja densidad al sustrato. El destete o cambio de alimentación de diatomeas a macroalgas se realizó al tamaño de 5 a 6 milímetros, a través de frondas jóvenes de macroalgas. Las imágenes representan una poslarva de unas 400 micras recién fijada y metamorfosiada de unas semillas de 4 milímetros aproximadamente. El segundo objetivo específico fue evaluar el desarrollo de poslarvas de aliotis tuberculata con distintas especies de diatomeas rentónicas. Para ello se utilizaron 4 tipos de diatomeas, ambas, estas 3 de las primeras, ampliamente utilizadas en el cultivo de aliotis. La primera de ellas, una del género nísica, donde presenta un tamaño medio de 8 micras, donde presenta, bueno, en la imagen superior son imágenes al microscopio óptico, en la imagen inferior al microscopio electrónico de barrido. Decía que el nísica presenta un tamaño de 8 micras, una buena adherencia al sustrato, navícula, un tamaño de 12 micras más o menos, una adherencia más débil al sustrato, cilindroteca, un tamaño de 25 micras más o menos, y una buena adherencia al sustrato, y una pared celular delgada, y natural, que fueron diatomeas fijadas espontáneamente de agua de mar sin esterilizar. En la tabla quiero mostrar la composición de cenizas de cada una de estas, donde nísica ha tenido un porcentaje significativamente menor en cuanto a cenizas. La experiencia 1 fue, realizamos efectos de la diatomea en la fijación larvaria del oto tuberculata. Se realizaron 3 diatomeas, se probaron 3 diatomeas, navícula, nísica y natural. Las larvas fueron pre-metamórficas de alrededor de 237 micras, el 30 días de cultivo de larvario se realizaron en bandejas, y estas fueron las condiciones del agua de mar. Aquí represento la supervivencia de estas polslarvas, donde nísica y natural entregaron los mejores resultados. Aquí quiero destacar la tasa de crecimiento, donde las diatomeas naturales entregaron los crecimientos significativamente mayores. La experiencia 2 fue el efecto de la diatomea en el crecimiento de polslarvario de oleotes tuberculata. Se probaron 4 diatomeas, pues larvas de 2,3 milímetros aproximadamente, el periodo experimental fue de 60 días, y se realizaron en bandejas de 3 litros. Las condiciones del agua de mar fueron esas. La supervivencia, destacar que Cilindroteca entregó un 100% de sobrevivencia en este periodo experimental. La tasa de crecimiento, igualmente Cilindroteca nos entregó los mejores resultados en cuanto a este tamaño de polslarvas. Finalmente, para concluir, obtuvimos altos rendimientos en Cilindroteca. Esto podría estar debido a la alta digestibilidad y la pared celular delgada que presenta esta diatomea. Todos estos resultados concuerdan con varios trabajos en otros tipos de oleotis. Sin embargo, tuvimos bajos crecimientos con navícula. Eso puede estar debido por la baja adherencia al sustrato y tamaño de la atomea. Con lo cual, no concuerda con otros estudios donde dicen que navícula sí presenta buenos crecimientos en larvas. Perdonen por larvas de oleotis. Muy bien. Una vez que obtuvimos las semillas de tamaño homogéneo y viables, pudimos realizar las siguientes experiencias. Paso al capítulo 1. Que tiene como título Alimentación y nutrición de juveniles de oleotis tuberculata con dietas elaboradas con un subproducto de la remolacha azucarera y otros ingredientes locales. A manera de introducción a este tema, quiero decir que para mantener una acuacultura sostenible, uno de los aspectos importantísimos es la calidad medioambiental y la calidad alimentaria. Dentro de este último, la nutrición acuícola debe suministrar los requerimientos específicos para cada especie y etapa de vida. Y también hacer un uso responsable de las materias primas en la fabricación de piensos. Todo teniendo en cuenta esto, que el 50% del costo total de un cultivo es el alimento. Que las restricciones de la industria es principalmente la utilización de harina y aceite de pescado. Lo que acentúa en el déficit de los productos marinos. Sin embargo, en la actualidad, se ha reducido este aporte de harina y de pescado, llegando incluso en algunas especies hasta el 20% del peso seco del pienso. De estos ingredientes son fuentes alternativas, como los ingredientes vegetales y los subproductos tanto de origen marino como vegetal. En este último, los subproductos agrícolas han tenido gran interés últimamente debido principalmente a la prohibición de la Unión Europea en utilizar subproductos marinos de origen animal en los alimentos formulados. Uno de los subproductos agrícolas son las vinazas de remolacha, que representan un subproducto de alta disponibilidad y bajo coste. Este subproducto proviene de la industria azucarera y se obtienen las melazas de remolacha en la extracción del alcohol o bioetanol. En España, azucarera Ebro produce cerca de 100.000 toneladas a año de vinazas, donde produce el evocol o extracto vegetal orgánico concentrado líquido, que se obtiene en el proceso, como dije anteriormente, en el proceso de la obtención del alcohol conteniendo como fuente la melaza. Las propiedades principales de las vinazas es que las vinazas se han utilizado como ingrediente para distintas especies en cultivo, que funciona como atrayente estimulando la ingesta del alimento. Presenta un contenido aceptable del aminoácido esencial lisina y presencia de vitamina, un compuesto nitrogenado que actúa como donador de grupos metilos en la síntesis de proteína, por ejemplo, y también en el proceso antiinflamatorio y de homorregulación. También tiene unas desventajas. Las principales de ellas es que es muy soluble en agua y presenta altas cantidades de minerales. Principalmente sale de sodio y potasio. Con todo esto, es interesante evaluar la inclusión de bocol en dietas formuladas para juveniles de aleotes tuberculatas. La hipótesis de estudio fue la incorporación de su producto de la industria azucarera de bocol en las dietas formuladas no afecta la supervivencia y el crecimiento de juveniles de aleotes tuberculatas. Con esto, nuestro primer experimento fue efecto de la vinazia de remolacha de bocol incluida en dietas formuladas sobre el desarrollo de juveniles de aleotes tuberculatas en condiciones controladas. Aquí se utilizaron dos macroalgas del género ulveo y porfira como dietas de referencia. Estos fueron los ingredientes que utilizamos para la elaboración de las dietas, donde quiero destacar el evocol, donde presenta alto contenido de carbohidratos, pero también presenta alto contenido de ceniza. la composición de las dietas utilizamos en este experimento cuatro dietas formuladas y dos dietas naturales. La primera como dieta control que tenía 0% de inclusión de bocol, la evo 2 que tenía un 2,64% de bocol, la evo 6 que tenía un 6,6% de inclusión de bocol y la evo 10 que tenía un 10% de bocol. Las dietas naturales o de referencia ulva fue fresca y porfira fue seca y rehidratada antes de suministrarlo antes de la alimentación. La elaboración de las dietas obtuvimos una vez obtenidos los macroingredientes y los microingredientes se mezclaron homogéneamente y se agregaron los aglutinantes con el agua para obtener el pellet que fue posteriormente secado a 40 grados Celsius y almacenados en seco y en oscuridad hasta el momento de su utilización. Las condiciones experimentales fueron un circuito abierto de agua de mar más o menos una temperatura de 6 grados y medios agua filtrada a 20 micras se utilizaron 18 unidades experimentales 3 repeticiones por tratamiento 40 juveniles por unidad experimental y los muestreos de longitud y peso se realizaron cada 25 días. El periodo experimental de este experimento fue de 140 días. Aquí quiero destacar tenemos todos los análisis proximales que realizamos simplemente quiero decir que estos análisis se hicieron en la ECIMAT en el CACTI en la Universidad de Vigo en la Universidad Católica del Norte y en la Universidad de Baja California. En los parámetros de crecimiento quiero destacar la tasa de crecimiento en conchas que fue medida en micras días que fue obtenida a través de la regresión lineal del crecimiento el peso ganado en porcentaje que fue la diferencia del peso partido del peso inicial por cien las tasas específicas de crecimiento o SGR en porcentaje día que fue la diferencia el logaritmo natural de la diferencia en peso partido por el tiempo del experimento por cien los índices nutricionales respecto al consumo es decir que la ingestión del alimento se realizó en la semana previa al muestreo y que se recuperó el pienso sobrante para medir el consumo real la ingesta alimenticia o FI se medió por miligramos en gramos de abalón por día fue el alimento entregado por el alimento retenido el testigo esto es como la estabilidad de la dieta menos el alimento no consumido la eficiencia de conversión de alimenticia o FCE en porcentaje como el incremento del peso partido por el alimento ingerido por cien y la tasa de eficiencia proteica o PER que fue el peso ganado dividido por la proteína consumida ambos en gramos día bien los resultados de este primer experimento muestran que la composición de la proteína fue alta en porfira en cambio el porcentaje de lípidos totales fue mayor en estas dietas Evo 6 y Evo 10 el porcentaje de cenizas en ulvas fue bastante alto y el contenido de carbohidrato en general fue mayor en las dietas macroalgales la energía la energía bruta fue baja en dietas macroalgales respecto a las dietas formuladas lo que podríamos lo que implica esto es que podríamos tener una mayor ingesta de alimentos en estos individuos de acuerdo a que los avalones consumen de acuerdo a sus requerimientos energéticos y la relación proteína y energía fue levemente inferior recomendado para especies de oleotis la estabilidad vemos que una baja estabilidad en dietas que contenían Evo Col el perfil de aminoácidos de las dietas quiero destacar que la lisina presentó aumentos significativos de acuerdo como se aumentó el Evo Col el registro de crecimiento vemos que durante todo el periodo de los 140 días la mejor dieta fue porfira vemos la misma tendencia para el peso total ahora bien si vemos los parámetros de crecimiento los principales parámetros de crecimiento vemos que la tasa de crecimiento fue mayor en porfira incluso similares a la tasa de crecimiento en cultivos comerciales esto puede estar explicado por los altos contenidos de proteína que tenía la porfira y a los bajos cantidades de ceniza y también que está reportado que esta macroalga presenta un adecuado perfil de aminoácidos también decir que la tasa de crecimiento fue un similar estudio utilizado en algas rojas en distintas especies de aliotis decir que todos en el peso ganado decir que todos los tratamientos tuvieron un superior en 200 crecimiento que es el crecimiento sugerido para especies de lento crecimiento para experiencias realizadas en alimentación y que la tasa específica de crecimiento fue similar en dietas formuladas respecto a la dieta ulva la supervivencia fue superior al 99% y comparativamente superior a aliotis tuberculata cochinea utilizando dietas formuladas los parámetros vinculados al consumo de alimentos destacar que la ingesta alimenticia fue alta en dietas que contenían evocol lo cual podríamos decir que evocol actuó como atrayente en la ingesta de acuerdo a la presencia de betaina y el aminoácido alicinio que concuerda a estudios en lenguado y tilapia y carpa la eficiencia de conversión alimenticia fue alta en porfira podría estar explicado por los nutrientes adecuados que presenta esta macroalga lo cual tenemos una alta eficiencia de nutrientes la eficiencia de conversión de alimentos no presentó diferencias entre dietas formuladas lo cual los ingredientes lo cual podríamos decir que los ingredientes utilizados así como el evocol no afecta la eficiencia alimenticia en organismos de esta especie alta tasa de eficiencia proteica también en las dos macroalgas debido a eso puede estar explicado por el bajo porcentaje de proteínas que presentaban las macroalgas en relación a dietas formuladas y además a la alta capacidad de utilizar carbohidratos que tienen los aliotis todo esto ahorrando la proteína solamente utilizando para crecimiento como resumen de estos resultados quiero decir que la inclusión de evocol en dietas para juveniles de elotes tuberculata no afectó la supervivencia en el crecimiento respecto a una dieta control que existe una relación positiva en la inclusión de evocol con la ingesta de alimento lo cual indica esto puede estar explicado por el aumento contenido de la aminoácido de olecina y a la presencia de betaína y que la inclusión de evocol en la dieta afecta negativamente la estabilidad en el agua lo que podría estar explicado por la alta solubilidad que tiene el evocol una vez teniendo estos resultados quisimos probar nuevos subproductos y complementarlos con proteína principal con ingredientes de alta calidad proteica el segundo experimento fue efecto de dietas elaboradas con evocol seco harina de espirulina harina de espirulina enriquecida con evocol y harina de levadura sobre el desarrollo de juveniles de oleotes tuberculata los ingredientes que utilizamos para la elaboración de las dietas donde quiero destacar espirulina comercial que se escribió comercialmente tiene alto contenido de proteína total la espirulina enriquecida con evocol que fue producida y suministrada por la universidad de Valladolid presenta también buenos contenidos de proteína pero aumenta significativamente la cantidad de cenizas la harina de levadura que es un subproducto de la industria cervecera presenta buenos porcentajes de proteína y altas cantidades de carbohidratos por último el evocol seco que es una vinaza de remolacha pero proviene de un proceso de despotasificación que a diferencia de la vinaza que utilizamos en el primer experimento tiene contenidos bastante mejores de proteína y porcentajes de cenizas bastante menores las dietas que utilizamos en este experimento fueron 7 dietas formuladas y 2 dietas naturales la primera una de la dieta de control con 32% de harina de pescado la dieta 25L que tenía un 25% de levadura la dieta 17S que tenía un 17% de espirulina comercial la dieta 17SE que tenía un 17% de espirulina enriquecida con evocol la 14S 5E que tenía un 15% de espirulina y 5% de evocol seco la dieta 13S 10E que tenía un 13% de espirulina y un 10% de evocol y la por último la dieta 13S que tenía un 13% de espirulina y un 15% de evocol y por último una dieta macroalbum que fue almacenada en refrigeración fresca y rehidratada antes de la alimentación y porfira que fue almacenada en seco y rehidratada estos porcentajes están en peso seco las condiciones experimentales de este experimento fueron similares a la del experimento 1 la temperatura del cultivo fue de 17 grados celsius 3 repeticiones por tratamiento se utilizaron 35 juveniles por unidad experimental y los muestreos se realizaban cada 30 días la duración de este experimento fue de 124 días los resultados quiero decir que la la compresión de las dietas que baja cantidad de porcentaje de proteína en un Daria y similares y similar en dieta dieta formulada generalmente en dieta formulada fueron muy similares a excepto de la dieta 13S que tuvo un porcentaje relativamente menor que los lípidos fueron altos bajos perdón en la dieta 13S 10E y en la 13S 15E el porcentaje de cenizas fue alto en un Daria y esto podía estar explicado por la alta cantidad de minerales que presenta la macroalga y la etapa del ciclo de vida que utilizamos esta macroalga altos contenidos de carbohidratos encontramos en y bajos contenidos de lípidos en la macroalga porfira la energía bruta fue similar en las dietas formuladas lo que nos asegura una similar ingestión de nutrientes la relación proteína-energía fue inferior a lo recomendado para leotis lo que podríamos obtener una menor ingesta de proteína la estabilidad en general tuvimos buena estabilidad excepto en las dietas que tenía nevocol el perfil de aminoácidos quiero decir que hubo diferencias significativas en el perfil de aminoácidos pero esto fue debido a la baja porcentaje de proteína que presentan las macroalgas y generan las dietas formuladas sin embargo dentro de las dietas formuladas no encontramos diferencias significativas entre los aminoácidos esenciales el registro de crecimiento en este experimento vemos que durante todo el periodo experimental vemos que la mejor dieta los mejores resultados los tuvimos con la dieta 13% de espirulina 10% de bocol este mismo resultado en la longitud en concha de este experimento los principales parámetros de crecimiento vemos que la tasa de crecimiento fue superior a 60.000 que las días excepto en un área que es la tasa de crecimiento más o menos que se obtiene en cultivos comerciales que las dietas 17% de espirulina 14% de espirulina 5% de evocol y 13% de espirulina 10% de evocol fueron superiores a 70 micras que son unos crecimientos bastante buenos lo que podríamos decir que la inclusión de espirulina aumenta la tasa de crecimiento en aliotis lo que está reportado por varios estudios y en varias especies y esto debido a que espirulina posee un adecuado perfil de aminoácidos esenciales y un adecuado porcentaje de vitaminas también el peso ganado vemos que todos tuvimos un 200% de crecimiento excepto en hundaria la tasa específica de crecimiento fue similar en la dieta de 25 levadura respecto a la dieta control lo que nos podríamos decir que ahorramos un 50% de harina de pescado estos resultados pueden estar explicados por la alta capacidad que tienen los aliotis de utilizar polisacáridos complejos como puede ser la pared celular de la levadura en supervivencia vemos que todos los tratamientos tuvimos mayor por ciento del 98% en todos los tratamientos y superior aliotis juveniles de aliotis tuberculata cochineo los índices los parámetros de crecimiento vinculados al consumo vemos que la ingesta alimenticia aumentó en dietas que contenían evocol excepto en la dieta 13 de espirulina y 10% de evocol que hubo una sinergia de los ingredientes de evocol y espirulina lo que está comparado en solea senegalensis y una especie de camarón utilizando espirulina la eficiencia de conversión alimenticia fue baja en dietas 17 espirulina enriquecida con evocol y la dieta 13 de espirulina 15% respecto al control fue alta en porfira y de acuerdo esto puede estar explicado como dije anteriormente que posee los nutrientes adecuados esta macroalga que la eficiencia proteica fue mayor en porfira eso puede estar explicado al bajo porcentaje de proteínas y a la capacidad de adquirir los carbohidratos utilizando como energía principalmente que la eficiencia proteica en dietas formuladas fueron mayores a juveniles comparativamente fueron fueron mayores a la especie de aleotis corrugata y menores a aleotis acinina en dietas que contenían espirulina como resumen de los resultados de este experimento quiero decir que la harina espirulina y evocol seco mejoró el crecimiento de juveniles de aleotis tuberculata lo que podría explicar la alta calidad proteica de la espirulina y a las funciones de atrayente de la evocol el reemplazo de más del 50% de harina de pescado por harina de evadura no afectó el crecimiento de aleotis tuberculata esto por la alta capacidad de digerir los polisacáridos complejos ya que los aleotis tienen el complejo enzimático y también bacterias simbióticas que ayudan a la digestión de estos polisacáridos la dieta macroalgal fundaria entregó los parámetros de crecimiento más bajo en este experimento debido a la baja calidad nutricional que presenta esta alga y es indispensable conocer la digestibilidad de las dietas para así el valor de la puerta nutricional de cada ingrediente el capítulo 2 tiene como título efecto de la temperatura de la dieta sobre la acumulación o síntesis de ácidos grasos altamente insaturados ufas en juveniles de aleotis tuberculata como introducción a este tema quiero hablar de los ácidos grasos los ácidos grasos son los componentes principales de las membranas celulares en todos los eucariotas principalmente a través de los fosfolípidos los fosfolípidos son moléculas que tienen dos ácidos grasos uno en glicerol y el grupo fosfato y decir que en esta imagen quiero mostrar que aquí hay un esquema de la bicapa lipídica de una célula donde el tipo de ácido graso que la compone va a relacionar el intercambio que hay con el medio el medio citosol el medio interno de la célula con el medio externo es decir si encontramos un tipo de ácido graso va a facilitar estos intercambios de la célula los tipos de ácido graso que tenemos van a tener los ácidos grasos tienen diferentes propiedades en función de su estructura química por ejemplo entre ellos el número de carbono el número de insaturaciones y la exposición de estas insaturaciones a modo de ejemplo el 25 en el 3 es un ácido graso que tiene 20 carbonos 5 insaturaciones y la primera insaturación en el carbono 3 en la imagen de aquí se representa un ácido graso saturado que no tiene ninguna insaturación y aquí un ácido graso monoinsaturado donde tiene la primera insaturación en el carbono 3 una manera de clasificar los ácidos grasos es decir que tenemos los saturados los monoinsaturados donde está la familia N9 que es mayoritariamente y los poliinsaturados los poliinsaturados son ácidos grasos que de 18 carbonos o más insaturaciones más de 2 insaturaciones dentro de este grupo se encuentran los ufas que son ácidos grasos de 20 carbonos y más de 3 insaturaciones la característica principal de estos ácidos grasos que la temperatura de fusión es más baja respecto a los demás ácidos grasos ahora bien la biosíntesis de los ácidos grasos ¿cómo se realiza? la mayoría de los eucaryotas pueden sintetizar los ácidos grasos saturados de 16 y 18 carbonos también insertar una insaturación en la posición delta 9 obteniendo el ácido oleico que es el ácido graso más presente en casi todos los organismos y insertar carbonos más de 2 carbonos en la cadena hidrocarbonatada hasta obtener 21 N9 24 N9 ahora bien los animales no poseen la enzima necesaria para sintetizar estos ácidos grasos que son los ácidos grasos iniciales para las familias N6 y N3 también en animales las enzimas desaturazas las principales desaturazas que hacen la desaturación de los ácidos grasos ufas no se encuentran tan fuertemente restringidas limitando la producción de estos ácidos grasos ufas de gran importancia en los animales los ácidos grasos vemos los ácidos grasos ufas en animales marinos vemos que en cierta zona geográfica existe gran variabilidad principalmente de la temperatura y la variabilidad del alimento lo que hace que los organismos poseen estrategias para su correcto funcionamiento fisiológico entre estas las adaptaciones fisiológicas es decir mayor concentración de ufas en sus membranas celulares que combinados con otras moléculas aseguran la alta fluidez y los ácidos grasos los animales pueden obtener estos ácidos grasos ufas a través de la ingesta o mediante la biosíntesis o la síntesis endógena algunos ejemplos que se han visto en los ácidos grasos en ufas por ejemplo en erizo se observó que presentan diferentes composiciones de ácidos grasos en periodos anormales climáticamente por ejemplo en el fenómeno del niño también en trucha se observó que a menores temperaturas hubo mayor concentración de ácidos grasos ufas y también una disminución en la alogación y desaturación de ácidos grasos en truchas mantenidas de 15 grados 15 grados es una temperatura alta para esta especie lo recordamos en particular los aliotis en periodos de anisión tienen la capacidad de utilizar sus reservas de carbohidratos y proteínas para mantener y manteniendo los lípidos para finalmente los ácidos grasos en ufas vemos con todo esto el aumento en la utilización de lípidos vegetales en la fabricación de diestas para la acuicultura es interesante conocer la estrategia que tienen las distintas especies marinas para mantener su composición de ácidos grasos principalmente los ufas y es importante evaluar los inductores externos que estimulan la producción y acumulación o síntesis de estas importantes moléculas con todo esto el objetivo de este estudio fue evaluar el crecimiento la acumulación y la capacidad de síntesis de ufas en juveniles de aliotis tuberculata cuando se alimentan con dietas formuladas isoenergéticas con y sin aporte de ufas y a diferentes temperaturas entonces para eso se elaboraron dos dietas una una dieta con ufa y una dieta experimental carente de ufa donde vemos que la dieta control la fuente lipídica fue de aceite de pescado principalmente fue de hígado de bacalao y la dieta experimental la fuente lipídica fue de aceites vegetales como aceite de linase y aceite de maíz la elaboración de la dieta se realizó siguiendo los procedimientos que expliqué en el capítulo 1 a diferencia de que esta dieta se almacenó una vez elaborada se almacenó en refrigeración a menos 20 grados celsius se utilizaron en juveniles de 9,3 milímetros aproximadamente se utilizaron dos dietas y tres temperaturas con cuatro repeticiones por tratamiento se utilizaron en total 24 unidades experimentales tres temperaturas 12, 16 y 20 grados celsius y mantenido en oscuridad para evitar el crecimiento de atomeas dentro de las unidades experimentales la alimentación fue nocturna manteniendo de 12 horas la alimentación y las mediciones de crecimiento y en peso fue cada 45 días y este experimento duró 200 días aquí quiero destacar cómo se hizo el análisis de ácidos grasos principalmente quiero destacar aquí que la extracción se hizo en frío utilizando diclorometano y metanol como solventes y más un antioxidante para evitar la oxidación de los ácidos grasos que se hizo la separación de lípidos para obtener los ácidos perdón los lípidos polares donde se encuentran los lípidos polares que son los componentes de las membranas celulares se realizó se realizó después la saponificación y la quantificación de ácidos grasos se realizó en un cromatógrafo de gases la composición de las dietas quiero destacar que fueron isoproteicas isolipídicas y tenían un bajo contenido de cenizas alto contenido de carbohidratos debido a la alta cantidad de almidón que utilizamos de maíz y la celulosa sin embargo esto está respaldado que los aliotis pueden digerir esto tienen la capacidad de digerir poliscarios complejos lo cual no representa ningún problema la energía es decir que las dietas fueron isoenergéticas lo que nos asegura una similar ingestión de nutrientes la relación proteína-energía estuvo levemente inferior a lo recomendado lo que podría implicar una baja ingesta de proteínas la estabilidad vemos que tuvimos una pérdida negativa es decir una alta estabilidad en las dietas esto puede estar debido a la alta cantidad de aglutinantes que utilizamos recordamos un 3% de almidón y un 5% de gelatina y también la posible acumulación de sales después de 12 horas en el agua el perfil de los ácidos grasos de la dieta quiero decir aquí simplemente que lo obtuvimos de acuerdo a lo esperado es decir mayores cantidades de ácidos grasos linoléicos y linolénicos en dietas experimental y mayores cantidades de ufas en la dieta control quiero destacar aquí por último la relación de N3 N6 ya que es importantísimo encontramos aquí diferencias lo cual podríamos tener un poco de diferencias en nuestros resultados esto puede ser debido a las cantidades de lípidos de los aceites de bacalao que tiene gran cantidad de N3 y las altas cantidades de N6 que tienen los lípidos vegetales el registro de crecimiento quiero mostrar que la temperatura afectó significativamente el crecimiento de los adiotis el peso total vimos la misma tendencia mayores crecimientos a 20 grados Celsius 16 y 12 grados los principales parámetros de crecimiento la tasa de crecimiento fue superior a mayor temperatura y levemente inferior a tasa de crecimiento a nivel comercial que 20 grados parece estar dentro del rango óptimo de temperatura lo que difiere a algunas publicaciones donde dicen que 18 grados es la temperatura máxima para aliotes tuberculata tuvimos un 200% de crecimiento en todos los tratamientos incluidos de 12 grados la dieta no afecta la tasa específica de crecimiento que podríamos decir que aliotes tuberculata puede utilizar lípidos vegetales en supervivencia es decir simplemente que tenemos una alta supervivencia mayor al 97% los parámetros de crecimiento vinculado al consumo destacar que tuvimos mayor ingesta alimenticia a mayor temperatura esto estamos de acuerdo porque los aliotes son porque tenemos mayor actividad a mayor temperatura y que la ingesta alimenticia no difiere respecto al tipo de dieta en relación a la fuente lipídica y por último la eficiencia proteica mayores valores de eficiencia proteica debido a la baja relación proteína-energía en dietas que tuvimos en la dieta y la alta calidad proteica las cuales utilizamos en nuestra dieta y que el PER fue mayor a baja temperatura esto puede estar explicado por el menor metabolismo de la especie y lo que hace una mayor eficiencia de la proteína consumida aquí solamente de la comprensión proximal del tejido muscular quiero destacar que los lípidos totales encontramos mayor concentración o cantidad de lípidos totales a menor temperatura como resumen en el crecimiento de este experimento quiero decir que la dieta no afectó el crecimiento lo cual podríamos decir que los juveniles de leutes tuberculata pueden utilizar eficientemente fuentes de origen vegetal que la temperatura no afectó que afectó directamente el crecimiento es decir mayor crecimiento a 20 grados celsius pero con mayor eficiencia de conversión alimenticia y mayor tasa de eficiencia proteica a 12 grados celsius que el rango de temperatura puede ser amplio puede ser más amplio a lo recomendado para esta especie como dije anteriormente que se había reportado para 18 grados celsius bien ahora que voy a entrar voy a decir voy a mostrar algunos resultados del perfil de ácidos grasos provenientes principalmente de los lípidos polares que son los componentes principales de las membranas celulares es decir que obtuvimos que los ácidos grasos del tejido muscular mayores cantidades en los individuos alimentados de una dieta experimental recordemos que la dieta experimental tenía la fuente de lípidos vegetales lo cual concuerda con las hipótesis es decir que los ácidos grasos del tejido muscular están estrechamente relacionados con los ácidos grasos de la dieta ahora los ácidos grasos ufas quiero decir aquí que por ejemplo el 24 n6 hubo mayor acumulación de este ácido graso en juveniles alimentados con la dieta experimental lo cual puede estar relacionado a la cantidad de lípidos vegetales que tenía en nuestra dieta mayor acumulación del ácido 25 del EPA a baja temperatura respecto a 20 grados celsius esto podría confirmar en parte nuestra hipótesis decir que los individuos a baja temperatura acumulan mayor cantidad de ácidos grasos pero quiero destacar que esto lo vimos solamente en dieta control el ácido graso 22 5 n3 decir que fue mayor acumulación a 12 y 16 grados tanto en la dieta control como en experimental el ácido graso DHA o el 22 6 n3 es mayormente acumulado a 12 y 16 grados respecto a 20 grados solo en la dieta solo en juveniles alimentados con la dieta control por lo tanto podríamos decir que en dietas que contienen ufas podría los organismos acumulan mayor cantidad de este tipo de ácido graso lo que podría esto a lo mejor lo podríamos explicar a mayor cantidad de lípidos totales en el tejido muscular recordemos que a 12 grados tuvimos un 6,4% de lípidos totales por último quiero destacar la relación de N3-N6 que encontramos en el tejido muscular es decir que mayor acumulación de ácido graso de la familia N3 en juveniles alimentados con la dieta control lo que está muy relacionado con la cantidad de lípidos N3 que teníamos si recordamos en la dieta control tenía un 2,4% de relación y en la dieta experimental un 1 los ácidos grasos de distintas familias decir recordar que compiten por la misma enzima por ejemplo las enzimas que involucran la biosíntesis por ejemplo la delta 6 de saturasa en la biosíntesis de ufa utiliza como sustrato tanto el linoleico como el linoleico en la familia N6 como la N3 y encima encargada en la biosíntesis de icosanoides que son hormonas o efectores del sistema nervioso central utiliza que son sintetizados a través de los ácidos grasos de 20 carbonos utiliza tanto el araquidónico como el EPA en resumen de los ácidos grasos decir que la biosíntesis de ufa se ha reportado en varios organismos marinos por ejemplo en peces se ha visto que trucha y salmones tienen mayor capacidad de biosíntesis respecto a los peces marinos en aliotis se ha sugerido la biosíntesis de ufa y recientemente se ha publicado la expresión de enzimas de saturasa en avalones híbridos adultos por último decir que este estudio contemplaba medir la expresión de la enzima sin embargo por problemas de tiempo no podemos mostrar los resultados sin embargo puedo decir que hasta ahora hemos encontrado y secuenciado la delta 5 saturasa en aliotes tuberculata muy bien con el permiso del tribunal voy a dar lectura a las conclusiones el tipo de diatomea utilizada tanto en la inducción a la fijación y metamorfosis como en la fase de crecimiento por larvario es determinante para el crecimiento de por larva de alotes tuberculata que es posible incluir y elaborar dietas formuladas con inclusiones de hasta un 15% en materia seca de evocol para juveniles de alotes tuberculata el evocol líquido concentrado aumenta la ingesta de alimentos en juveniles de avalón europeo dietas elaboradas con evocol seco harina de espirulina mejora el crecimiento en juveniles de alotes tuberculata que es posible reemplazar hasta un 50% de harina de pescado por harina de levadura no afectando el crecimiento de alotes tuberculata el crecimiento de juveniles de alotes tuberculata no es afectado significativamente cuando es reemplazada la fuente de lípidos de origen vegetal por lípidos de origen perdón de origen marino por origen de origen vegetal el perfil de ácido graso del tejido muscular de los juveniles de alotes tuberculata está directamente relacionado con la composición de ácido graso de la dieta y en dietas donde los ácidos grasos ufas se encuentran en cantidades suficientes los juveniles de alotes tuberculata pueden acumular una mayor cantidad de ácidos grasos ufas en sus tejidos cuando son mantenidos a bajas temperaturas la acumulación de ácidos grasos ufas en juveniles de alotes tuberculata que fueron alimentados con una dieta carente de este tipo de nutrientes nos permite plantear dos hipótesis alternativas a que estos organismos tienen la capacidad de acumular eficientemente los bajos aportes de ufas presentes en su dieta o b que estos organismos tendrían la capacidad de sintetizar ácidos grasos ufas a través de la elongación y de saturación de precursores como el ácido linoleico y el ácido linoleico decir finalmente que este proyecto fue financiado por el proyecto de investigación Zenita Quisot hacia una acucultura sostenible del Ministerio de Ciencia e Innovación por la empresa Azucarera Ebro quiero agradecer igual a mis directores a Mariano que está presente y a María Teresa que no pudo estar y al personal de la ECIMAT que me ayudó bastante al personal del Laboratorio de Alimentos de la Universidad Católica del Norte y también al Departamento de Nutrición de la Universidad de Baja California muchas gracias de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica